Hola, bienvenidos a un nuevo vídeo de los Han Chi Kung para el invierno. En esta época en que tenemos frío, en que hay virus, nos afecta ese miedo por enfermarnos, el frío también hace que la energía se vaya al interior, entonces en los vídeos anteriores habíamos trabajado especialmente el meridiano de vesícula biliar e hígado, ahora en esta serie que vamos a hacer ahora son ejercicios imitando al tigre, se llaman el tigre estira la espalda y entonces vamos a trabajar ahora el meridiano de vejiga que desciende por la espalda, meridiano yang, y el meridiano de riñón, el área de la energía del tantien inferior. Así que vamos a estimular los riñones, el meridiano de vejiga desciende por la espalda, por los lados de la columna vertebral y por la parte posterior de la pierna y el meridiano de riñón asciende por la zona yin, son la pareja yin yang. Entonces vamos a trabajar estos otros meridianos, nutrir, estimular la función de los riñones con movimientos y trabajos en la zona lumbar, en la puerta de la vida, que impulsan la energía por la columna vertebral, por la médula a la segunda puerta y sobre todo hacia arriba para nutrir el cerebro y fortalecer el espíritu y la energía de yang del riñón. Así que prepararnos para el invierno. Vamos con este ejercicio, el tigre estira la espalda. Vamos entonces con el primer ejercicio del tigre estira la espalda. Es una serie de tres ejercicios que vamos a hacer, entonces después los uniremos todos. Vamos en este vídeo con el primer ejercicio. Palmas de meditación. Iniciamos, respirar profundo, conectar la mente y el cuerpo, sentir toda la zona frontal, los meridianos yin, la zona posterior, los meridianos yang. Y ahora hacia la izquierda, inspirando, hacemos garras de tigre, palmas yin, es decir, flexionamos las muñecas, algo parecido al pico de brulla, pero con las manos en posición de garra. Este movimiento hace que estiremos todos los meridianos yang de la espalda, pero en especial estamos trabajando el meridiano de vejiga que desciende por la espalda y activando con la rotación toda la zona de los riñones y conectando los meridianos yang que van al brazo, por la parte superior del brazo, por la parte yang. Estamos trabajando todos los meridianos yang, vejiga y estimulando riñón con el giro. Una vez que vamos llegando arriba, estamos respirando y llegamos al centro al girar, dibujamos un triángulo con los dedos, palmas yin, yang. Y ahora por el otro lado, palmas yang. Flexionamos las muñecas, hacemos la garra de tigre, la mano redondeada y empezamos a sentarnos. Entonces, al hacer las palmas yang, se estira la parte de abajo, que son los meridianos yin. Y estamos trabajando el meridiano, los meridianos yin que suben, pero en especial vamos a trabajar, estamos acentuando y pensando en el meridiano de riñón, vejiga y riñón, yin yang. Entonces, recordar estas explicaciones para que vaya saliendo bien el ejercicio. Una vez que nos hemos sentado en la pierna derecha, volvemos al centro, rotamos, relajamos la zona lumbar y metiendo retroversión de la cadera, subimos como si fuera la grulla, trabajando ahí el riñón. Nos sentamos suavemente y vamos relajando las manos. Y empezamos ahora para el otro lado. Primero con las palmas de meditación, respiro, siento el cuerpo, conecto otra vez, relajo. Y entonces ahora las palmas yin, los dedos y las muñecas flexionadas hacia abajo, salen hacia la derecha. Respiro, siento el riñón, el meridiano de vejiga, conectado en la espalda. Y por delante vamos estirando y subiendo la energía por los meridianos yin, especialmente meridiano de riñón. Sentir los pies, la bola del pie, que es donde nace el meridiano de riñón conectada en el suelo. Y energía arriba por el meridiano de riñón. Y ahora trabajamos vejiga y estimulamos el riñón con el giro. Nos sentamos bien sobre la pierna izquierda y las palmas se han convertido en palmas yang, donde estirábamos los meridianos yin. Venimos al centro y de nuevo arriba, intentar mantener el equilibrio, relajar el pie y nos sentamos. Y relajamos las manos. ¿De acuerdo? Vamos a hacerlo dos veces más para cada lado. Ahora ya no voy a dar explicaciones. Intentar seguir la respiración, sonreír, relajaros y estimular la energía del riñón y nutrir la mente, las tres puertas. Vamos allá. Inspiro. Inspiro. Meditación. Sonrío, relajaros el rostro. Y ahora hacia la izquierda, la primera, palmas yang. Inspiro. Expiro. Al descender, palmas yang. Repetir. A la derecha. Meter la cadera en retroversión. Inspiro. Expiro y me relajo. Impiro. Postura de meditación. Inspiro. Conectar meridianos yin y yang. sonreír y relajes y ahora a la derecha palmas yin estiran los meridianos yin al centro palmas yin estiran los meridianos yin le voy sentando voy a meter la cadera en retroversión y equilibrio inspiro y relajes postura de meditación izquierda palmas yin retener la cadera sentir como se estira la zona lumbar y se gira la zona del riñón retener la cadera no aflojar las piernas sentamos y arriba respiro y relajo postura de meditación palmas yin palmas yin por la derecha para terminar palmas yin sentarse al frente al frente relajo de nuevo la postura de meditación para terminar sentimiento de meditación sentiendo esa energía que está nutriendo subiendo desde los riñones hasta la cabeza sentiendo ese calor esa energía en todo el cuerpo respiramos profundo y traemos las manos sobre el tantí en bajo inferior debajo del ombligo al punto respiramos profundo respiramos profundo una vez más sonriendo y disfrutando de esa sensación de calor y de energía en todo el cuerpo muy bien ¿qué tal? ¿os ha gustado? unos ejercicios extraordinarios ahora para el invierno para subir nuestro chi nuestra energía y la energía también de nuestro espíritu así que no os olvidéis si os ha gustado todo esto darnos un like que para vosotros es un ratito y dándole al click pero para el canal es algo muy bueno para que todo el mundo pueda tener acceso a estos vídeos con estos ejercicios tan buenos para la salud y por supuesto comentarnos abajo en los comentarios decirnos lo que queráis de estos ejercicios o sobre algún otro ejercicio que queráis para alguna otra cosa ¿no? que podemos hacer vídeos sobre eso y por supuesto compartirlo compartirlo con vuestros amigos con familiares para que todo el mundo tenga acceso a estos ejercicios tan interesantes para la salud así que ya sabéis Dynamic Salud Dynamic Online ¡Nos vemos! Gracias por ver el video.